Bien, bueno, después lo vamos a buscar seguramente. Escuchamos, ahora sí, a Susana Trimarco. En cualquier momento, en cualquier año, sino en el medio de una etapa investigativa donde usted ayer ha dicho que a su hija efectivamente la habían asesinado. Así es. Hay muchos testigos que declararon en la Justicia Federal que se está investigando, que están trabajando, que están buscando el objetivo. No puedo darle tanta información porque eso está en el expediente y se está investigando y no podemos hablar cosas anticipadas. Yo le dije a ustedes que el día que encuentre a mi hija con vida o así o muerta, ustedes son los primeros que van a saber porque me acompañaron en toda esta etapa de mi vida. Es un momento de mucha angustia, mucha tristeza. Yo me enfermé porque siempre decía a ustedes que yo la busco a mi hija con vida. Pero desgraciadamente estos delincuentes son mafias que operan como operan, que hacen creer a las personas, que hacen desaparecer, así como si fuera que la tierra las traje y realmente me metieron gente en la fundación. El médico que me atendía a mí también está complicado, está, digamos, involucrado. Ha sido muy tristeza, me ha llenado de tristeza el alma porque la verdad que uno no puede confiar en nadie ya. Pero al mismo tiempo me llena de sabiduría y me llena de fortaleza para saber cómo sigue esto y seguir hasta el final, hasta encontrar los huesos de mi hija. Cómo la han calumniado a mi hija, cómo me han maltratado a mí diciendo que mi hija estaba en Venezuela, que estaba millonaria, que me mandaba miles de millones, que yo quería plata, que yo quería esto, que yo quería lo otro. Y mira, miren chicos, a fines del año 2004 la mataron a mi hija y le encubrieron el cadáver de ella, le sacaron fotos, la tiraron en un lugar como NN y estamos trabajando en eso. Y voy a llegar hasta el final. Porque... Aniversario. Y yo creo que tengo que separar las cosas. Eso a mí me llena de tristeza, como a esta mamá que tengo a la par, que también la maltrataron, todas las cosas que hablaron de su hijita de 11 años y de ella. Nosotros nos fortalecemos, nos llenamos de fuerza y separamos las cosas. Mi hija ya no está acá, yo tengo que seguir. Por Micaela, por todas las mujeres que vienen y que confían en mí acá en esta fundación, por todo lo que aprendí, lo que la vida me dio, mucha tristeza, mucho dolor, 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 dolor. Eso te lleva a fortalecerte y hacerte fuerte. Y eso, yo pienso en ella y me da esa fuerza para seguir. Estos 16 años estamos llenas de orgullo, de tristezas, de alegría, porque muchas chicas que nuestras asistidas, tenemos el orgullo de decir que salieron, ya no son más víctimas, no hablemos de víctimas porque no son más víctimas, son nuestras asistidas, son mis hijas del corazón. Ellas están fortalecidas, vienen a hacer sus talleres, han mejorado su calidad de vida, están trabajando, se sienten fuertes, están empoderadas. Y eso es lo que vale en esta lucha. ¿Su nieta Micaela continuará su legado de lucha? Por supuesto, Mica está fuertísima. Ella me dijo, abuela, tenemos que seguir hasta el final, porque mi madre tiene que tener paz. Nosotros encontremos los huesitos de ella para que ella tenga paz y tengamos paz nosotros también, porque Marita no está teniendo paz, que está tirada por aquí, por allá, que los antropólogos la están buscando, están trabajando, y eso va a llevar mucho tiempo, porque al tirar una persona como NN, nosotros ya no hicimos el ADN, Mica y yo aportamos todo lo que teníamos que aportar a la justicia para que se haga lo que se tenga que hacer, y yo voy a seguir, chico, hasta las últimas consecuencias, y voy a seguir trabajando acá en honor de mi hija, así como hace Carola, que ella está trabajando, está estudiando, es trabajadora social, a honor de su hija, de su querida hija, tan chiquita, tan hermosa, que también le quitaron la vida. ¿Cómo analiza la investigación de la justicia? Sabemos que usted está participando de ciertos allanamientos, también cómo la atraviesa eso, cómo es su día a día hoy. Eso es otra cosa, chico, no tiene nada que ver con la causa de Marita. Los allanamientos que se hicieron ayer, el juzgado federal, por un juicio que hemos ganado de trata de personas, nos han cedido para que la fundación haga lo contrario que hacían ahí, de explotar mujeres, de tenerla en esas maneras, no saben, le espanto. Después yo como que abrí las puertas para que ustedes vayan a ver lo que eran los cuartos, las bases de cemento, las mesas de luz de cemento, las ventanas, todas llenas de, ¿cómo se dice? No, con hierro, con rejas. Un laberinto, tenían todo armado, un espanto, el sana muerte ese que llena de, que le ofrecen licores, a mí me daba ganas de agarrar, agarrar el yeso ese y hacerlo volar para la calle, porque con eso la enferman a las chicas psicológicamente y les meten el miedo para poderlas manejar. Yo voy a abrir eso en la semana que viene, porque van a ir técnicos para ver, porque chicos, eso lo tenemos que cambiar la vida. Ahí tenemos que hacer un espacio lindo, hay muchas malas energías ahí. A mí se me ha venido una opresión en el pecho cuando yo entré ahí. Y había gente de otros países, de otro país vecino, que estaba una chica jovencita con su hijito, una señora como esclavizada, encerrada, según ella paga 15 mil pesos de alquiler, estaba tirada en medio de una mugre, de una porquería, y me dio pena de que la saquemos. Entonces ella quedó ahí, tiene hasta fin de año para salir, pero yo anoche me puse a pensar que tenemos que investigar y saber por qué esa señora está ahí, con un niño, con una jovencita. ¿Qué pasa con esa señora, que no tenía ni documento, que estaba en medio de la mugre, que estaban tirados en el piso, parecían esclavizados? Entonces yo me voy a poner a investigar eso y voy a ayudar a esa gente también. Carola ha venido a Tucumán a acompañar a Susana Primarco. ¿Cómo la asume esto que desea recién Susana en relación a la lucha y al fortalecerse? Bueno, yo cuando pasó lo de Cande, fue una de las únicas mamás que me extendió la mano, me dijo, venía al lado mío, pero ya hace muchos años, hace 10 años que nosotras somos amigas, yo vine cuando esto recién empezaba, y bueno, ella es mi admiración, mi pilar, yo cada cosa que ella me dice la hago, escucho, aprendo todos los días de ella y nada, nosotras con solo abrazarnos ya nos entendemos porque sufrimos el mismo dolor, así que honrada de que me haya invitado otra vez, pero yo hace muchos años que considero a Susana, mi amiga, una par, una mamá que sufre como yo, así que nada, honradísima de estar acá, así que muchas gracias. Gracias, bueno, hasta ahí entonces la palabra de Susana Trimarco y de Carola Labrador, leo a 16 años de la creación de la Fundación María de los Ángeles Verón. Excelente informe, Mati, te mando un abrazo.